Como trabajadores hemos tomado partido, conciencia y apoyar todos los hechos que está generando esta dirigencia cooperativa que tiene que ver con nuestra calidad de vida en la ciudad de Santa Rosa particularmente. Así que, ¿cómo no estar presentes en este momento? Bueno, y es un ciclo que se abre con mucha expectativa. Las cooperativas, vos sabes muy bien, vienen esperando hace tiempo poder brindar telefonía celular, el gobierno también, esta creación de la empresa Empatel. ¿Te parece que puede haber en un nuevo contexto político margen para avanzar? Sí, aunque naturalmente sabemos de las dificultades que nos esperan después del 10 de diciembre, tenemos una expectativa creciente y constante sobre cómo desarrollar las telecomunicaciones, entre otras cosas, en la provincia de La Pampa. La conectividad ha sido un eje de la plataforma del Frejupa. Es seguramente una de las preocupaciones más importantes del gobernador electo. Habrá un Ministerio de Telecomunicaciones, lo que ya también le marca otra jerarquía, me parece, a la temática, ¿no? Fue anunciado que va a estar Curciarelo al frente. ¿Qué te parecen todas estas novedades? Bueno, jerarquizar el área de las telecomunicaciones con un Ministerio es realmente, como te decía recién, trascendente e histórico. Acompañar el proyecto va a ser la preocupación más grande que como trabajadores tenemos. Queremos ser parte del éxito de esto. Sabemos que el desafío por la búsqueda financiera del proyecto, por ver cómo se definen las cuestiones de banda ancha, de telefonía celular, de televisión y cuáles serían los mecanismos y las estrategias a abordar, también es una expectativa. Sabemos que las grandes licenciatarias no van a invertir en la pampa. Sabemos que las grandes licenciatarias van a buscar alianzas estratégicas con los que ya invirtieron. Bueno, vamos a ver si los que ya invirtieron, los pampeanos en este caso, tenemos la capacidad intelectual y financiera de poder generar un proyecto propio que nos permita competir con los que no invierten. Si hacía falta algo más para aclarar lo que está pasando con las telecomunicaciones, Daniel Vila contó la semana pasada cómo lo habían extorsionado, entre comillas, para que le entregaran unas frecuencias que no había pagado tampoco, pero que ambicionaba dedicarse también a las telecomunicaciones y el presidente tenía cierto apuro por entregárselas al grupo Clarín. Claro, esto de alguna manera desnuda el nivel de negocios y la alevosía con la que se han manejado. Basta recordar que el grupo Clarín recibió el 54% del negocio a través de un decreto de necesidad de urgencia que echó por tierra la ley de comunicaciones. Bueno, creo que otra de las interrogantes que hoy tenemos es ver cómo se puede legislar una nueva ley de telecomunicaciones que permita en el espíritu de lo que buscaba aquella ley que fue ampliamente debatida por todo el país y que posiblemente haya que modificarla o haya que perfeccionar, porque era perfectible seguramente. y cómo la Argentina le da a sus provincias, a sus pymes, a sus movimientos cooperativos el lugar que ellos se ganaron a partir de las inversiones que generaron donde las grandes no se ausentaron.